Se ha dado una comparativa entre Windows 11 y Ubuntu 21.10 ¿Cuál rinde mejor? Pues vámonos con esa intro ¡Y comenzamos! Y muy pero muy buenas a todos como siempre Bienvenidos a un nuevo video que es informativo Básicamente acerca de una comparación que han realizado Quiero destacar que esta comparativa entre estos dos sistemas operativos Bueno, tres no la he realizado yo Directamente los créditos son oficiales para Michael Larabel Jefe de Foronyx, principal desarrollador de la suite de Benchmarks Así es que vamos allá Pues ya sabemos que ante todo las comparativas de rendimiento Siempre van a existir tanto entre Linux y en Windows Ya sabemos que este es un viejo debate desde hace muchos años Por cuál es el mejor, por cuál rebasa ahí todas las pruebas de rendimiento Y como ha destacado, Michael Larabel, el jefe de Foronyx Y el que es el desarrollador de la suite de Benchmarks Ha logrado comprar el rendimiento de Ubuntu 21.10 Con el de Windows 10 y también la última compilación de Windows 11 Que prácticamente pues sabemos que ya se va a lanzar Windows 11 el 5 de octubre Hay que destacarlo, esta es una comparativa que él ha realizado Y bueno, con lo que respecta al hardware empleado La configuración básica está compuesta de un procesador AMD Ryzen 9 5900X Una tarjeta NVIDIA JetForce RTX 3090 con 24 GB VRAM Con driver 471.68 en Windows Y el driver 470.63.01 en Ubuntu Que también a 16 de RAM a 3600 MHz Y unidades de SSD de Western Digital Para lo que es el almacenamiento Todo eso montado sobre una placa base Asus Rod Crosshide 7 Hero En cuanto al software es importante mencionar el uso del Linux 5.13.014 Generic En Ubuntu 21.10 Y bueno, como he dicho Todo está directamente sustentado en el sitio oficial de Foronix Así es que los enlaces abajo en la descripción Vamos allá directamente porque la primera comparativa De la que nos hace alusión Pues es la realizada con Gravity Mart En la versión 1.2 para medir el rendimiento con OpenGL y Vulkan En las resoluciones 1080 y 4K En este aspecto Windows 11 se ha llevado la victoria En las cuatro pruebas Quedando muy ligeramente por encima de su predecedor Mientras que Ubuntu se muestra algo rezagado Sobre todo cuando se usa Vulkan Recordemos que han empleado los driver privativos Y oficiales de Nvidia Así es que estarías viendo las primeras pruebas Que han realizado Tal cual Windows 11 Es la Will Quiero descargar que es la Will 22.168 Y Windows 10 en la versión 21H1 Así es que prácticamente estaríamos observando Que también Ubuntu 21.10D Así es que estaríamos viendo Que obviamente Windows 11 se lleva ahí la ventaja Por otra parte con Unity Hiven 4.0 En el cual se ha comparado el rendimiento con AppleGL Vemos que Windows vuelve a ganar tanto a 1080 Como a 4K Aunque con resultados disparados En la prueba de 1080 Windows 10 se lleva la victoria muy ligeramente Por encima de su sucesor Mientras que Windows 11 lo mismo en 4K Frente a su predecedor Por su parte Ubuntu Se queda de igual manera un tanto resegado en la 1080 Pero se queda cerca de los sistemas operativos De Microsoft en 4K No es la primera vez Que se han detectado un patrón similar Puesto que en el 2018 Se ha visto que Un Q-Report de Vioshock De Infinity para Linux Remontó frente a la versión para Windows Con solo subir la resolución de 1080 a 4K Bueno, esas fueron unas pruebas Que habían realizado en el 2018 Pero es curioso a mencionarlo Y bueno, habría que destacar Que pues pasando al rendimiento Del trazado de rayos Usando Vulkan Y quiero destacar Que si te estás preguntando ¿Qué demonios es el trazado de rayos? Bueno, es una técnica de representación Que simula de manera realista Cómo los rayos de luz se cruzan E interactúan Jueven la geométrica de las escenas Los materiales Y las fuentes de luz Para generar imágenes Fotorrealistas Todo ello Cuando se está ahí En los videojuegos Y bueno Pues obviamente Habría que destacar Y merece la pena mencionar Que NVIDIA Es el fabricante de las gráficas Que tiene más madura La suplementación del trazado de rayos Tanto en Windows Como en Linux Así que la comparativa En este frente Es un tema interesante Aquí Se pueden apreciar resultados Más o menos parejo Aunque Ubuntu 21.10 Pense en tres de las cinco pruebas Realizadas por Foronic Así que de momento Ahí se ve algo similar Entre los tres sistemas operativos Más sin embargo Ubuntu si Se ha volado la barda Y habrá quienes piensen Bueno Ubuntu 21.10 Solo puede aspirar A ciertas victorias Frente a Windows Pues déjame decirte Que no Porque con Parabuke 5.9 Podemos observar Como el sistema operativo Linux Ha derrotado Con bastante Contundencia A sus rivales Tanto a 1080 Como en 4K En las resoluciones respectivas Se puede ver Que obviamente Ubuntu Ha dominado Tal cual Lo ha dominado Y con LuxCore Ojo Con LuxCore Nos encontramos Con un resultado Un tanto decepcionante Porque si bien Ubuntu 21.10 Se hace con la victoria En 3 de las 5 pruebas Estamos hablando De un campo En el que Linux Suele ganar Con cierta holgura A Windows En esta ocasión El sistema de Canonical Solo logra Una ventaja muy clara En la prueba De arcoiris De colores Y prismas Bueno Ahí estarías viendo Prácticamente La comparativa Entre los sistemas operativos Obviamente Si Esto es demasiado A tecnicismos Demasiado A mencionar Que son demasiados Términos Que seguramente Desconoces Y bueno Quiero mencionar Que en la última prueba Se realizaron Miles de pruebas Pero estas son Las más importantes La última prueba Y en esta última prueba Antes de la publicación De la media Escométrica Se realizó Con Blender 2.92 Aplicación Que en Foronix Han puesto A trabajar Con la CPU Para realizar La comparativa Blender Suele ser Un terreno Muy favorable Siempre En su mayoría Con Linux Cosa que Pues justamente Se mantiene En esta ocasión Al vencer Ubuntu 21.10 Con cierta claridad A Windows 10 Y a Windows 11 Justamente Estaremos observando De 97.5 A la comparativa Entre 284 Y 369 Ahí Tal cual Los puntos Como hemos podido ver Hay pruebas En las que Windows Gana con claridad Otras en las que Ubuntu Gana con claridad También Y otras En las que El rendimiento Mostrado Por los sistemas Operativos Va de manera Similar De este modo Los resultados Con un panorama Pues justamente No deberíamos Sorprendernos demasiado Porque en esa Media geométrica Pues ahí se arroja Que a nivel General Ubuntu 21.10 Windows 10 Y Windows 11 Rinden A un nivel Similar Aunque Ubuntu Está ganando Ahí con 33.66 En el puntaje 32.27 Y 31.61 Obviamente Hay que sacarlo Pues ahí Afortunadamente La distribución De Canonical Se hace Con el primer Puesto Más sin embargo Pues estaríamos Viendo ahí El puntaje De Windows 11 A ver Estas son las Comparativas En cuanto a La build Ciertos programas Que obviamente Favorecen Demasiado A Linux Pero bueno Justamente A traer Esta comparativa Que ha realizado Este experto Prácticamente Jefe Y desarrollador De la suite De benchmark Muy pero muy Famosa Así es que Pues ahí Lo tendríamos Déjame saber Qué opinas Tú prácticamente Qué opinas No podría realizar Una comparativa Hasta cuando ya Se tenga la versión Totalmente final Más sin embargo Esta comparativa Fue en versiones Ya totalmente Que están a modo Insider Así es que Pues ahí lo tendríamos Déjame saber Si tú eres Team Ubuntu O Team Windows Llámese Windows 10 O Windows 11 Déjame saberlo Ahí abajo En los comentarios Finalmente me despido Recuerda como siempre Suscribirte a este canal Activar la campanita De las notificaciones Y nos estaremos viendo En un futuro video Más serdutos fuera Peace out ¡Suscríbete al canal!